A todos, como veis, hoy vamos a comentar algo bastante diferente a lo que suelo reseñar. El espíritu de Banff me ha poseído y vamos a hablar de una de las obras Kuki que él recomienda, aunque esto de Kuki tiene poco. Mi experiencia lesbiana con la soledad, de Kabi Nagata. Yo no leo manga habitualmente y mucho menos de este género, pero María lo recomendó y la verdad es que me llamó la atención. Como no es excesivamente caro y es autoconclusivo, aunque luego tienen otros volúmenes que por lo visto van a salir, la historia aquí queda más o menos cerrada y se puede leer perfectamente. Está dictado por Fandogamia, bastante bueno. Tiene el manga de buen tamaño. Yo la verdad es que no sé los tamaños de manga, pero he visto que hay otros bastante, más pequeños. Y tiene, como habéis visto, un Dash Cover, como se llama en español, que no recuerdo ahora. ¿Qué tenemos aquí? Aunque puede parecer por el título que es algo, el título es un feedback, equivalente a eso. Aquí hay muy poco sexo. Y aquí lo que hay es la historia de una chica contada en primera persona, la mangaka cuenta su vida y cómo llegó a conocer o experimentar el sexo lésbico, cómo llegó a realizarse como lesbiana. Pero eso ocurre casi al final del cómic, que el 90% nos habla de cómo es su vida, de una vida que hay mucha gente así. Una vida en la que poco a poco te quedas apartado del resto. No sabes por qué, no tienes un motivo específico. Tienes familia, tienes amigos, tienes... Pero poco a poco vas quedándote atrás, dejas los estudios, pierdes el contacto con tus amigos, te sumerges en la autocompasión, no te sientes feliz con tu vida, con tu cuerpo y caes en una serie de depresiones, en una serie de malos hábitos. La chica esta tiene bulimia, tiene anorexia, se autolesiona, se corta, tiene una falta total de autoestima. Dicho así, puede parecer muy duro y es muy duro, pero tal y como lo cuenta ella, la autora no quiere dar pena. Ella simplemente quiere contar su historia y hacerse entender qué es lo que le pasaba, cómo llegó a la situación en la que llegó, a los 30 años, viviendo con sus padres, desempleada y sin haber tenido ningún contacto íntimo ni ningún contacto humano en su vida. Esto que aquí no es tan raro, bueno, a ver, no hasta ese extremo, pero en España es muy normal tener 30, 30 y tantos años, vivir con tus padres sin independizarte y vivir de la paga que te dan. Los ninis, ¿qué se llaman? Los ninis no son solo 20 añeros, hay 30 añeros también, viviendo de papá y de mamá. Aquí, sin embargo, en Japón, una sociedad tan volcada hacia el trabajo, hacia ser útil a la sociedad, hacia la presión social que tienen todos y cada uno de los ciudadanos, es mucho más duro que en España. Y esa presión y la relación con sus padres, en fin, una serie de cosas que hizo que esta autora se encerrara en sí misma y durante 10 años estuvo luchando contra, no sé si llamarlo depresión, no sé si llamarlo contra sí misma. Y aquí cuenta como poco a poco fue un proceso que le llevó a por fin darse cuenta de lo que quería hacer con su vida, de cuáles eran los problemas que tenía su vida y cómo enfrentarse a ellos. Y al final, sí, al final del tomo, pues ya nos cuentan cómo fue su experiencia sexual, su primera experiencia sexual con una escort. Pero no es muy interesante porque el sexo en Japón es completamente diferente en Europa. Y lo que puede parecer algo sucio o algo como contratar a una prostituta, aquí se presenta de una manera totalmente, no sé si inocente, pero divertida. El sitio al que van, los hoteles del amor y, como podéis ver, la situación no era... Esto no es un cómic para leer con una mano. Quien esté esperando aquí ver sexo lésbico y ponerse y la verdad es que no, no hay nada de eso. Muy... te llena, te llega mejor dicho, muy profundo en algunos momentos, muy triste en otros y en verdad es una muy buena lectura independientemente de si te gusta el manga o no. El dibujo, y como ya veis, es un dibujo muy agradable, un dibujo que no complica el seguir la historia porque a veces nos olvidamos de que leer un cómic no es algo que sea así, a no ser que sea el formato nueve viñetas típico. No es un proceso intuitivo y sobre todo el manga, que se lee al revés, es un problema para mucha gente, pero aquí la narración es muy, muy buena porque, como veis, todas las páginas, casi todas, tienen formato cuatro viñetas apaisadas, con lo cual no notas que estás leyendo en sentido contrario. No tienes que hacer unos cambios extraños en la narrativa para seguir la historia. Y un dibujo muy sencillo, pocos fondos, pero dinámico y que sirve perfectamente a la historia, que es lo que interesa. Lo recomiendo, sobre todo, a gente que no lea cómic o que realmente no tenga demasiado interés en este tipo de cosas porque es una historia que se recuerda. Y nada, esperando a la continuación. Un saludo a todos y hasta la próxima.